Cada día es igual con mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un pobo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi güey El chico de la pata en tu 512 Lo que sin mi pobre corazón salta